Número 3 This is number 3 Número 2 This is number 2 Estás entrando al top del verano salpicado En el top Summer Splash con Pavel Phelps Hola hola que tal Soy su servidor Pavel Phelps Y estás en el top Summer Splash Les recuerdo nuestras formas de contacto Nos encuentras en Twitter como En Instagram Como Pavel Phelps1 Y este famosísimo podcast Lo puedes encontrar también En Mixclaw y Google Podcast Como el top Summer Splash Y también estamos en nuestro canal de Telegram Lo encuentras como el top Summer Splash Latino Ahí nos puedes escuchar Comenzamos con el número 5 Con esta excelente canción De hace algunos años Con esto que se llama Smash De Humed Oscar En el número 5 Número 5 This is number 5 ¡In Michael! T Warrior T Droga T ruler T Brasil T R Itu T R Itu Gracias por ver el video. 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 Número 3 This is number 3 There's a There's a The 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 Estás escuchando la frecuencia auditiva que mueve tus sentidos Número 3 Rehab Nervo Umenoscan Revolution Aquí en el Summer Splash Yo tengo un corazón que continúa intentando Que continúa intentando People, tell me what you're going to do So people, show me what you're going to choose Cause we can start a revolution You and me I said we'll start a revolution Just you and me We'll start a revolution Just you and me Just you and me We'll start a revolution We'll start a revolution Just you and me We'll start a revolution Número 2 This is number 2 Número 2 Kitino Y ahí ves Unbroken En el Summer Splash Puntamente en frecuencia Estamos evolucionando Necesitamos ¡Juntos en frecuencia! ¡Número 2! ¡Número 2! ¡Número 2! ¡Número 2! ¡Número 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!